Con mi marido, lógicamente nos conocimos cuando al volei, no había otra posibilidad. En una interassociaciones fuimos a jugar a San Jerónimo y ahí nos conocimos. Después fuimos juntos, él jugaba para Central, yo para Gimnasia Grima, fuimos juntos en Aliname y cuando volvimos a Aliname hicimos obviamente una reunión y ahí empezamos a salir, teníamos 18 años, dos niños. Estuvimos de novio hasta los 20 y a los 20, bueno, nos peleamos y me acuerdo que le dije, hasta el día de hoy me lo recrimina, le dije que yo con él era el hombre con el que me quería casar pero que no era el momento, que teníamos que los dos hacer experiencias, separarnos y que ojalá la vida nos vuelva a juntar de grandes porque realmente era con el hombre con el que quería estar, pero no era el momento. Me habré odiado un tiempo, supongo. No, nos separamos y nos volvimos a encontrar por volei, obviamente, gracias al volei nos volvimos a encontrar a los 27 años. Él estaba jugando para la Unión y yo fui a jugar un partido, un partido en Thunder y él había ido a ver un amigo justo ese día, que tenía libre, había ido ese fin de semana a ver un amigo en Thunder, nos encontramos. Y ahí empezamos a hablar de nuevo y volvimos y nos casamos. Salió todo regondo, siempre digo que me considero una mujer con suerte. Él me dice que tuve suerte. Pero bueno, a los 27 volvimos y a los 31 nos casamos. Nos fuimos a vivir juntos, vivir juntos relativamente, porque él viajaba mucho. Yo estaba tres meses en casa y después afuera con la liga. Y bueno, a los 31, al 28 de diciembre, nos casamos. El día era el inocente. ¿El con él? No era un chiste de inocentes. Que era justo para el estilo de vida que llevamos nosotros. Así que, bueno, y ahora estamos felizmente casados. No nos cuesta. Hacemos que funcione. Cuesta si uno penetraba o uno no apoya al otro, que no es el caso. Nos apoyamos mucho los dos, estamos los dos en donde queremos estar, que es re importante. Sabemos que esto tiene una fecha de vencimiento, no es para toda la vida. Y él está pasando por un momento espectacular. Él salió el tercero ahora en el Mundial de Clubes. Estamos disfrutando a pleno lo que nos toca. Y estando bien los dos, apoyándonos, realmente hace que todo sea fácil. Lógicamente, la distancia hace que uno extrañe. Lógico. Pero no. La verdad que lo hacemos con funciones. Lo hacemos fácil. Somos dos personas bastante simples, en muchos aspectos. Entonces, hacemos que... Porque si no, cualquiera de los dos que resigne algo por tratar de vernos un poco más o algo, siempre queda en el tintero. Y no está bueno. Estamos los dos en un buen momento y lo disfrutamos a pleno. Hay tiempos en donde ustedes no se ven por un periodo bastante prolongado. Sí. Días o semanas. Sí, meses. ¿Meses llegó? Sí. ¿Cuánto fue lo máximo que no estuvieron? Y este año estuvimos tres meses, sin más. Y en esos momentos, ¿cómo hacen para llevarla? Más allá de la comunicación diaria, telefónica o... ¿Qué son las cosas que vos de él tenés incorporada en vos que hacen que lo tengas siempre presente y permanentemente presente? Eh... Eh... Mira... Eh... Un montón de cosas. Eh... No sé. Tenemos la costumbre siempre durante el día o mensajeábamos o lo que sea, pero la costumbre a la noche, todas las noches, de hablar, aunque sea un ratito, todas las noches. Eh... Aunque sea cinco minutos, hablamos. Y cosas de él incorporadas, bueno, duermo con... duermo con una camiseta de él. Eh... Es desde que estamos juntos, él viaja y yo tengo la costumbre la camiseta del equipo que juega, que siempre me da una. Entonces duermo con la camiseta de él, que me dice, ayuda a estar cerca. Eh... Él tiene una foto nuestra, que se lleva siempre, con él, yo y mi perra, estamos las tres, nuestra perra. Eh... Y bueno, qué sé yo, lo que sé que te va a sentir cerca. Eh... Realmente es un tipo excepcional, Sebastián. Y vale la pena, cuando hay buena gente, vale la pena cualquier esfuerzo. Entonces, realmente, hace que todo fluya. Pero un día, básicamente, es despertarme, mates, no fallan, nunca los mates. ¿Dulce o amargo? Amargo, por supuesto. ¿Con bizcochitos, fantura o nada? No, con nada. Tengo un buen lapso, un horito, horito y medio de mate solo, mucho de un hombre mate solo. Eh... Si puedo en la cama, mejor. Eh... Y después, lo primero que hago, apenas llego a Rosario, es revisar a mi sobrino, que es... ¿Qué tiempo tiene? Mi alma. Dos años y medio. Eh... Que es mi sobrino, pero tengo varios sobrinos. Mi sobrino es el hijo de mi hermana, que es el alma de mi vida. Eh... Y después, mis otros sobrinos que tengo, que es mi hijo de una amiga, los hijos de mi prima, todos, tengo que visitarlo a todos, porque son los que me llenan, la verdad, los chicos. Eh... Después, bueno, visitarlo a mi mamá, a mi papá. Eh... Y... Bueno, nada, se va a hacer eso, ir haciendo la recorrida, eh... visitando a todos. Si estoy en día de semana, gimnasio, volei, y después la visita a todos. Lo que me gusta, y lo que siempre extraño cuando no estoy, son los asados de mi marido. Los mejores asados del mundo. Es lo que más... Lo que más extraño. ¿Algún corto en particular? No, todo. ¿Todo? Bien. Bien, bien, bien. Todo lo que hace a la parrilla rico. Eh... Y después, el cotidiano es... Comemos, la verdad, que comemos los dos muy sanos, es aburridos, tío. Comemos, mira eso, de soja con ensalada, eh... Puré de calabaza con... Sí... Con guife. Todo demasiado tranqui. Eh... Pero... Si salimos a comer, eh... Vamos a una parrilla. Somos re tranquilos los dos. Re tranquilos. Nos gusta quedarnos a ver películas en casa. Una comiona, película en casa... Y... Si tenemos que salir, es cine, o... Comer unidad con una parrillada. Esas son las dos salidas que tenemos. Eh... Que es lo que más nos gusta. Por ejemplo, cuando juegan los Pumas, me gusta. Cuando juegan las Leonas, me gusta. Eh... Son equipos que le ponen mucha garra y realmente... Eh... Da placer verlo. Eh... Me gusta. Me gusta verlo por... La... La entrega que... Que hace cada vez que juegan. Es... Realmente de... Cuando juegan algo... Dejo, dejo. Vamos a ver. O reunión para ver el partido. Eh... Realmente me gusta. Que es el mejor momento. Porque... Tengo... En el lomo un montón de experiencias. No solo deportivas, sino de vida. Eh... Y... Deportivamente siento que... Todavía no llegué al... A mi máximo que puedo dar. Hace poco tiempo que retomé a este nivel. O sea, arranqué en marzo. Eh... Creo que... Tengo mucho para dar. Tengo mucho para dar. Para brindar. Eh... Para este deporte. Y... Siento como que estoy... Camino A. Eh... A mi máximo. Todavía no llegué. Pero voy camino a eso. Y... Siento que estoy... Que estoy en un buen momento. ¿Cómo me defino? Eh... Tengo mucho con esto. Eh... Me gusta ganar. Es... Eh... Cuando entro a la cancha y pongo la camiseta. Es mi objetivo. Ganar. Eh... Por lo tanto... Eh... Si. Tengo... Tengo... Tengo mucho que retar. Me peleo. Si me tengo que putear, me puteo. Si... Tengo que... Pelearme con quien me tengo que pelear, me peleo. No sé. Un árbitro. Si una jugadora enfrente. No me importa. Sea el entrenador. Me puteo con quien me tengo que putear. Eh... Una amiga mía me dice que mi mayor defecto es mi mayor virtud. Eh... Soy muy frontal. Eh... Y... Hay veces que no cae bien. Eso. Yo sé que la gente que está al lado mío es... Ellos saben lo que pienso. Soy transparente. Soy muy transparente. No, no... Si alguien me cae mal, no lo puedo disimular. Eh... Entonces, eh... Mis amigas saben. Que si están al lado y estamos... Saben lo que pienso. Saben lo que opino. Y mis amigas son mi familia. Yo creo que hay una familia con la que uno nace y una familia que elige. Mis amigas son la familia que yo elijo. Y el deporte es... Eh... Es... Parte de mi vida. Es... Eh... Mi mamá es profesora de educación física. Nací... Mi papá, bueno, jugó también toda su vida al volei. Eh... Nací... Eh... Entré deportista. Eh... Y... Hice deporte toda mi vida. Y creo que lo voy a seguir haciendo. Hasta el día... De mañana jugaré en veterana. O sea... Voy a seguir jugando al volei y haciendo deporte. Que el deporte... El deporte me dio los mejores momentos de mi vida. Eh... Va a quedar... Eh... Mi recuerdo. Y se lo voy a contar a mis hijos. Y se lo voy a seguir a mis nietos. Eh... Todo lo que me brindan... El deporte. Es... Es parte de mi ser. Creo... Creo mucho en las energías. Y en el positivismo. Creo que si una persona... Positiva trae cosas positivas. Y una persona negativa trae cosas negativas. Eh... Las energías que... Que uno tiene... Eh... Lo convierte en energía positiva. Y que... Y en energía negativa. Eh... Siempre trato de mantenerme... Con una mentalidad positiva. Es difícil. Creo que el poder de la mente... Es... Es fuerte. Y que... Si uno lo aprende a manejar. No es mi caso. Eh... Ayuda mucho. Siempre... Me considero una persona positiva. Y trato siempre de mirar... Eh... Positivamente las... Las cosas. Tengo... Tengo todo un trébol. Que simboliza... Que simboliza... Esta idea... Que tengo de... Eh... Que... De la suerte. Que la suerte uno... No es que... Te quedas sentado y la suerte viene. Creo que uno... La tiene que ir a buscar. Y... En base con todo esto... El tema de la energía... Y el positivismo. Creo que las cosas se van dando. Eh... Y... Mantener siempre una mentalidad... Costiva. Para traer... Cosas buenas. Por eso... Digo. Soy una persona con suerte. Eh... Porque trato de... De... Buscar. Y... Resultato.